¡Suscríbete al canal! 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 al aire porque fue muy centrado fue muy objetivo y fue muy fue muy lineal entonces fue tan delicado y en silencio no fue muy comentado fue como si fuera intencional pero eso solamente lo va a saber ella se armó esa estrategia lo que si es que a él se le está burlando se ha querido pasar paño tibio hay gente que dice bueno eso es su vida privada alguien aquí dijo el abogado y él sabrá pero si fuera inverso hubiéramos no, no y no y hay que hacer algo porque hay que hacerlo la presión social que se ejerce si ustedes la miden ahora mismo es totalmente diferente y el tema de las justificaciones aparte de de si ella siempre ha sido violenta, que si son así, que si se conocen que si se queda tranquila, el tema de los cuernos la gente lo utiliza también mucho como excusa cuando hay violencia porque hay que preguntar el por qué o sea, si tú me hablas a mí de una víctima con indefensión aprendida yo te lo compro porque hay una hay una trayectoria de abuso intenso en la cual el ser humano se siente tan indefenso que no emite ningún movimiento pero un día podría explotar y generar un gran daño porque es una fuga emocional explosiva pero cuando tú me estás hablando de violencia de cualquier tipo y me estás diciendo pero que lo cuerno pero que cuerno o sea, el ser humano no tiene dueño el ser humano se va a acostar con quien quiera como quiera donde quiera y no es mi responsabilidad ni está en mis manos sancionarlo mi esposo puede hacer lo que él quiera porque ese es su cuerpo y esa es su decisión no mía y el cuerno no tiene que ver conmigo no es conmigo o sea, ahí ni se sale de la jugada licenciada ¿usted cree que perdóname Richard que por la conducta que llevaba la mujer a ella se le nota que ya lo ha violentado anteriormente que eso es lo que comenta la gente que por lo que ella está haciendo ahí se nota que eso es recurrente es reiterativo eso viene ya con tiempo es obviamente ya no tiene control de la ira no tiene el control de sus impulsos tiene una pésima gestión emocional gran parte de los problemas de violencia tiene mucho que ver con las emociones el ser humano se monta en la emoción y toma decisión uno recibe la información visual, auditiva, táctil, olfativa de cualquier tipo tú tienes un pensamiento ese pensamiento te va a generar una emoción y partiendo de ahí es que tú vas a tomar una decisión ¿qué pasa con el dominicano promedio? tiene el pensamiento tiene la emoción y reacciona de manera inmediata mecha corta mecha corta hablando de las emociones nosotros cuando iniciamos el programa hablamos de una situación que sucede con el artista Kanye West cómo él está actuando que se ha buscado otra otra pareja parecida a su ex eso podemos decir que son referencias que luego puede haber una violencia entre ellos que pueda llegar a eso porque él está haciendo varias cosas entre ellas busca una pareja súper parecida está como obsesionado y le cae atrás y le escribe y se le ataca compra una casa al frente exactamente o sea le manda una camionita le escriba en las redes hay un acoso eso es acoso por eso le digo el tema de las emociones si ese acoso puede llegar a la violencia podría ser sí y cómo puede cruzar la línea por ejemplo volviendo al tema aquí en República Dominicana con respecto al al video de Casal cómo yo puedo ir detectando de que eso va a terminar en violencia o sea yo con mi pareja qué síntomas voy a estar viendo desde que tú ves que es una persona compulsiva y respetuosa y te insulten la primera ya tú sabes que eso es un problema cuando tú ves que tu pareja te persigue cuando tú sales te llega a los sitios de manera improvisada porque ella es la que manda y ella es la que y hay un tema de ego y poder ahí que te revise el celular que te revisó la ropa interior que te descalifica y te dice tú lo que eres un flojo aquí se va a hacer o no se va a hacer contigo sin ti entonces ya tú sabes que la persona no respeta los límites que tú tienes tú lo vas a permitir claro está si tú eres dependiente emocional si tú tienes bajo tu estima porque así como te digo una cosa te digo la otra no es lo que tú me haces es lo que yo te permito que tú me hagas exacto y en lo económico porque como hoy en día se está dando mucho de que la mujer está manteniendo al hombre sí incluso ahí no estudio pero sí están las remesas ahí que las mujeres son las que están enviando más arremesas los hombres aquí si se tiene que dar la situación yo mantendría a mi esposo yo no tendría problema con eso yo también la verdad entonces pero como aquí hay una cultura un poco machista de que mayormente siempre es el hombre es el que mantiene entonces se da el caso al contrario también la mujer ejerce de alguna manera violencia cuando es ella la que suple en la casa el dinero es un poder el que paga manda aquí en China donde sea si no tú tienes que ver la estructura del planeta cómo es que está generada a nivel social cuando hablamos de dinero el que pone el dinero exige algo nadie te da nada a cambio por simple altruismo algo quiere ¿qué quiere? a que tú me respondas la llamada pues yo te mando ese celular ¿cómo tú me vas a dejar el leído? ese celular te lo compré yo ¿me entiendes? o sea yo tengo un derecho porque yo lo compré el tema del dinero es aquí con los hombres que el hombre es machista para una cosa pero no para otra pero no para otra porque para cogerme los cuentos estoy bien para que tú me pagues la cena estamos todos bien en igualdad ay no somos todos iguales fiti fiti vamos a pagar todo el mundo la mitad ah pero para entonces el respeto la empatía el marcar los límites la lealtad la fidelidad ah no yo soy el macho alfa entonces es incoherente pero lo que sí es que nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad en el proceso de marcar los límites porque las personas van a hacer lo que tú le permitas que hagan mi vida es que cuando tú estás hablando yo me quedo mirándote y lo lindo es que todo lo que ella dice uno lo va maquinando pero es verdad todo eso aunque no me pase a mí directamente en el caso de la mujer en la república dominicana se aprovecha de esta situación de ser mujer para para inchinchar para sí qué tan frecuente es más o menos ni te lo imaginas ni te lo imaginas que las mujeres son abusadoras también ustedes no se imaginan el público no se imagina cuántos hombres ahora mismo están pasando por situaciones de que le secuestran el hijo que no se lo quieren dejar ver de que lo están acosando de que le destruyeron su carro tú sabes que para los hombres los carros son de que lo sacan de la casa de que lo sacan de su propiedad le queman la ropa de que le queman la ropa le compren los zapatos y todo eso por cuerno que le echan aceite caliente con pimienta y sal que le echan agua caliente me diste esa idea no te pongas creativo por favor o sea usted se la dio a mucha gente hay una situación lo que pasa es que el hombre todavía y mira se está viendo ya los hombres se están animando pero ya cuando la cosa es insostenible para ellos o cuando ya ellos entienden que la mujer le va a poner una denuncia entonces ellos se preocupan más y dicen espérate antes de que ella vaya déjame yo ir para que quede claro de que ella no me gusta decir ponerme adelante porque cuando me pongo adelante quiere decir que yo hice algo entonces ya me estoy cuidando tú sabes pero cuando ya ellos entienden que las cosas van a pasar a mayores y nadie quiere estar preso señores el segundo bien más preciado después de la vida es la libertad hay un tema que yo no quiero dejar pasar se hizo viral en el día de ayer y tocamos el tema de una madre que lamentablemente puso a sus criaturas a tener relaciones luego uno con ella que tanto afecta esto a estas criaturas y a la misma sociedad que no nos hemos identificado tanto con eso y agregándole ahí mismo que está pasando por la cabeza de una mujer como esa que se supone que en vez de proteger a su hijo está cometiendo una locura pero que tú crees que la mujer es una santa no pero caramba son las hombres nada más que violan la mujer viola increíble si si pero no el abuso sexual a hombres a varones a niños eso es histórico aquí porque de hecho la forma en la que se iniciaba un hombre era llevándole un prostituto y eso es abuso sexual me entiende pero eso es ay no lo hizo un hombre es un chiste me entiende y se lo aplaude y se lo aplaude porque era necesario pero a nosotros las mujeres no ay no esa es la niña hay que cuidarla nosotros siempre como con el cuidadito en el caso del abuso sexual en infantes los daños van a depender de cada individuo tú puedes tener la misma experiencia que yo y no vivirlo igual ni desarrollar un trauma igual entonces tiene mucho que ver el proceso de resiliencia tiene mucho que ver en cómo se trate ese tema del abuso con ellos el proceso terapéutico que se le aplique o un abuso sexual no va a determinar tu vida tu calidad de vida ahora si te quedas enganchado en el trauma sí licenciada vuelvo nuevamente a tocar el tema de la violencia hace unos días nosotros en República Dominicana estábamos en las redes sociales eufórico porque apareciera en Baní el abusador de Baní como lo apodaron Alexis Villalona por una galleta que le dio a una señora santa era un hombre hacia una mujer ayer vimos lo de Pedro Casals que es al revés es una mujer hacia un hombre lo ponemos en una balanza y si usted se pone a mirar los comentarios han sido de que él es un mamita y sin embargo en el caso de Alexis es un animal entonces ¿cómo estamos como sociedad? como sociedad empezamos por aquí los comentarios ustedes hicieron comentarios que si lo cuerno que aguanto como un hombrecito que no tiene que ver la violencia empieza por como uno habla el dominicano es muy violento hablando el dominicano le encanta usar términos que son ofensivos despectivos crueles duros para con los demás claro está el que habla así el que tiene estas expresiones de crueldad hacia una persona que está pasando por una situación difícil porque eso es una situación muy difícil lo que le está pasando solo que él se ha aguantado y esto no se trata de aguantar el amor no es sufrimiento el amor no es aguante cuando tú tienes una persona escribiéndote en el Instagram en los posts con estos improperos y con estas burlas y está bueno que le pase por mamita y por pendejo ¿qué estamos haciendo? estimulando la violencia y generando todavía un estímulo que inhibe al hombre a poner el proceso de denuncia 809-566-1045 809-620 vamos a tratar de recibir dos llamadas gente que esté pasando por algún problema de violencia y quiera algún consejo de Jaime y bueno que lo haga en este momento 809-566-1045 el tema de las exposiciones de las relaciones en redes sociales ¿eso daña por casualidad afecta la relación? bueno mira o es sano las figuras públicas realmente no es que les beneficie mucho eso va a depender cuál es el propósito de tu exponer a veces el ser humano expone lo que quiere tener no lo que tiene entonces te vende una imagen no precisamente su realidad en otro punto es que tú te vuelves vulnerable porque cuando la gente que tiene miseria emocional y complejo de inferioridad ve tu felicidad tiene la necesidad compulsiva de irte a sabotear porque hay gente mala por placer hello buenos días hello y no eso mi vida ya hablando en relación a las figuras públicas si tu vida no es pública tú puedes tener 100 seguidores en instagram y esos 100 seguidores en instagram tú publica tu relación y te puede perjudicar también no tiene que ser necesariamente una figura pública hello buen día buenos días buenos días pregunta dama muy excelente la exposición mira a mi me pasó un caso yo vivo en un residencial de arroyón el vecino de abajo usaba violencia verbal fuerte mi hija con 7 años no está acostumbrada a escuchar cosas violentas dentro de la casa llegó un momento que si se puso como a dar y yo le dije te voy a llamar te voy a llamar la policía porque tiene mi hija nerviosa y los conmigo yo llamé al 911 el 911 llegó él la tenía trancada secuestrada con un niño de 12 años que cogió hasta un cuchillo para él entonces la policía le dijo dámela quédate con él en la casa pero tú tienes que dámela a ella y al niño y él dijo no no y él se trancó entonces parece la policía supo actuar muy bien logró que ella saliera él le preguntaba ella te dio y él detrás de ella ella detrás de él le decía que sí a la policía con la cara pero con la boca decía que no entonces la policía hizo un buen trabajo en ese momento logró pero yo como vecina me metí que pudo haber tenido un problema violento con el vecino y quizá evitaste otra un feminicidio también dice mucho que no se puede meter los vecinos que esos son problemas de ellos la violencia es problema de todos porque la violencia como lo dice ella o sea suya no está acostumbrada a escuchar y ver eso en su casa pero lo está aprendiendo del vecino entonces es una conducta que se normaliza por eso es que es un problema de todo esto no es un tema de género esto es un tema de política pública esto es un tema social esto es un tema de educación de salud pública o sea es un engranaje y ahorita te estaba mencionando que el ministerio público señores el ministerio público va a recibir ya el desastre esto no es uno está viendo solamente la punta del iceberg la puntita de arriba cuando llega el ministerio público es porque ya el problema está fuera de control la violencia no es un tema precisamente del ministerio público el ministerio público está para perseguir y sancionar pero no puede ir a tu casa desde la infancia a educarte a psicoeducarte y mira que lo está haciendo dan charlas conferencias en las escuelas en las comunidades pero aún así las otras instituciones están muy al margen salud pública tiene un papel muy vital y educación un papel muy elemental porque está trabajando con los niños las comunidades tienen que empezar a ser intervenidas con procesos psicoeducativos si las personas no saben cómo resolver un problema lo van a resolver de manera emocional instintiva lo mismo que pasa en las redes tú ves un feminicidio y tú reaccionas desde tus emociones no de manera analítica bueno agradecerle a Jaime que ha estado con nosotros en el día de hoy interesante conversación tiene una conferencia pronto 19 de marzo es correcto el 19 de marzo vamos con la conferencia el amor que yo quiero más que una conferencia será una experiencia de vida para las personas que están sufriendo por amor que no consiguen tener ese amor que tanto anhelan estas personas también que viven en una relación algo tóxica y quisieran tener una luz en el camino para sanar o para simplemente liberarse de ellas esta conferencia está dirigida para este tipo de personas donde será la conferencia como puedo conseguir las boletas las boletas se consiguen por la página www.saludpsicologica.net sin P y por el Instagram el DM salud psicológica pueden escribir y ahí también le damos la información y la conexión Instagram salud psicológica y la persona Laini Batista perfecto la conferencia será el 19 de marzo sábado a las 6 de la tarde en el auditorio que está dentro del dominico americano mi vida para finalizar que le aconsejamos tanto al caballero que le pasó la situación de los golpes como a la mujer que le podemos aconsejar porque uno no sabe la situación real de todo eso mira consejo yo no doy porque la gente no lo sigue ahora lo que sí es que los hombres tienen que empezar a denunciar se siente acosado denuncie no aguante el amor no se hizo para aguantar malos tratos aléjese de las personas que no le sumen y todo el que lo ofende y le reste respeto a usted no le está sumando simplemente se vuelve un peso muerto en su vida y no lo va a dejar prosperar trate de buscar asistencia terapéutica si usted no sabe lidiar con esos temas y asista a poner sus denuncias a todo el que se sienta agredido no importa el ministerio público está recibiendo con muy buen agrado a los hombres que denuncian no es verdad que usted va a sufrir de bullying a la hora que usted pone una denuncia ahora no me vaya no vaya a poner la denuncia y después diciéndome que ella le pegó lo cuerno y usted no sabe qué hacer y la quiere que ella porque le pegó lo cuerno no si se le pegó lo cuerno usted se va de esa relación y punto igual para las mujeres si él le pegó lo cuerno no vaya a poner una denuncia usted deja esa relación y punto o usted aguante y se sigue comiendo su tire con su cuerno que esa es su decisión porque hay que ser consciente hay gente que le duele hay gente que no le duele gracias Jaime por estar con nosotros según estudios 12 de cada 15 dominicanos estaban aburridos de la radio matutina ahora siguen igual claro los que siguen escuchando los que siguen